¿Podrías creer que he pasado los últimos dos años y medio de mi vida viviendo a bordo de este furgón? En pocos minutos te voy a contar cómo pasé de ser un abogado que trabajó durante 11 años en Contraloría General a renunciar a eso y dejarlo todo para conocer Chile y vivir en la ruta a tiempo completo. Acompáñame y te cuento. Este es el espacio donde he estado viviendo ya más de dos años y medio de mi vida. Tal vez lo primero que se te viene a la cabeza al escuchar que yo siendo un profesional renuncio a mi trabajo de 11 años para ir a viajar por Chile a bordo de un furgón es que me volví loco, tal vez recibí una herencia multimillonaria que me permite dejarlo todo y hacer esto o que a lo mejor mi familia me sostiene y mi familia es millonaria y puedo darme este lujo, pero la verdad es que nada de eso es así. Desde mi niñez estuve muy cercano a mi familia pero tuve la oportunidad de conocer junto a algunos de ellos algunos lugares muy interesantes. Por ejemplo con mis tíos pude viajar a Estados Unidos, conocer el estado de Florida completo como siempre que uno va para allá aprovecha de conocer Disney y yo me quedé unos seis meses en un país totalmente desconocido, con un idioma totalmente distinto al mío con gente muy diferente. Con el paso de los años también pude vivir un tiempo en Canadá, tres años pude vivir en Toronto, en Ontario, Canadá. Una experiencia que también me cambió en muchos, muchos sentidos. Con las primeras lucas que junté en mi primer trabajo asociado al derecho pude costearme un viaje a Brasil durante un par de semanas y fueron unas vacaciones que yo disfruté un montón. Luego de estudiar, sacar mi carrera, me titulé y comencé a trabajar en Contraloría General de la República. Estuve cuatro años trabajando en el norte de Chile, en la ciudad de Iquique y luego me trasladaron a Santiago y ahí estuve viviendo aproximadamente seis años. Cuando empecé a trabajar, seguí viajando y entendí que realmente conocer nuevos lugares, nuevas personas, nuevas costumbres, nuevas formas de ser era lo que, una de las cosas que a mí me apasionaba mucho. Con el paso del tiempo iba madurando una idea que yo había estado dándole algunas vueltas en silencio, que era salir a recorrer mi país, pero ya no rajando, ya no con esos cinco, diez días, máximo quince días que uno le destina a un lugar, sino hacerlo con calma y destinarle de repente unas buenas semanas a un lugar si el lugar vale la pena. Bueno, en esta etapa la verdad es que si bien yo estaba interesado en viajar, recién me había titulado, estaba en una buena carrera y yo estaba súper enfocado en trabajar. Creo que ocurrieron dos cosas que me marcaron bastante y que ayudaron harto a que yo tomara una decisión o que por lo menos me fijara en que esto era algo que yo quería hacer definitivamente. En primer lugar vi un programa, una especie de reality, yo nunca había visto algo así de un chileno que fue Cristian Riquelme y su señora que también es abogada y ellos decidieron dejarlo todo, partir a Canadá, comprar un furgón, camperizarlo y empezar a recorrer desde Alaska hasta la Patagonia y de hecho el show de ellos se llamaba así, de Alaska a la Patagonia. Unos doce episodios pero que para mí me marcaron profundamente. Yo dije, a partir de ese momento esto es algo que yo tengo que pensar de verdad, tomarlo en serio, porque el estilo de vida que ellos mostraban a mí me voló la cabeza. Los veía ellos visitando lugar tras lugar con una felicidad tan grande y compartiendo con tantas personas distintas que a mí me resultaba sencillamente apasionante. Y lo segundo que sucedió fue la pandemia por coronavirus. Entonces por una parte como todos lo vivimos el encierro y después cuando el encierro terminó ya eran mis ansias absolutas por volver a viajar, volver a encontrarme con los lugares bonitos y ahí dije, tengo que hacer las cosas que quiero hacer ahora, porque así como se vio en la pandemia, uno nunca sabe cuándo no se va a poder y hay que hacer las cosas mientras se puedan. Yo no tengo hijos y tengo plena libertad para tomar estas decisiones un poco locas. Tampoco tengo familia que dependa económicamente de mí, entonces puedo tomar estos riesgos. Dije, bueno, voy a empezar a ver cuánta plata me podría costar comprar un vehículo, equiparlo para comenzar un viaje de repente de unos seis meses, ¿por qué no? Comencé a buscar vehículos y pareciera ser que el vehículo me encontró a mí, porque muy poco tiempo después encontré el vehículo perfecto. Estoy con Don Juan, con su hijo, le acabo de comprar el furgón que va a ser mi casa por unos par de años, tal vez, así que le quiero dar gracias a Don Juan, gracias a su hijo también, y que lo disfrute, porque tenga una buena posibilidad de descansar y disfrutarlo. Gracias. Y además, bueno, Don Juan ya tenía una motorhome también, así que también le gusta viajar, así que vamos a seguir ahí en la carretera. En una de esas no vamos a encontrar en ninguna parte. Y no solo eso, sino además encontré la persona que hizo la camperización interior, que adaptó el interior de este vehículo como una casa para vivir a bordo. Y dije, bueno, entonces voy a hablar en el trabajo, a ver si me dan un permiso por seis meses sin goce de remuneraciones, y si no me lo otorgan, yo comencé a pensar, bueno, capaz que renuncie para poder perseguir esto. Luego de conversar en oficina de personal acerca de la posibilidad de obtener un permiso, no se dieron las condiciones, y al día siguiente presenté mi renuncia a mi trabajo de 11 años. No fue una decisión a la ligera, la verdad es que lo pensé harto. Cuando lo hice yo ya estaba decidido que esta era la vida que yo quería comenzar, que quería meter todas las cosas importantes en un espacio reducido, y emprender rumbo y hacer de Chile mi casa, mi hogar. Y bueno, después de muchos meses de planear y de organizar un montón de cosas, finalmente esté a bordo de mi furgón, mis últimas pertenencias, y el 14 de febrero del 2022 me fui, tomé el volante de mi vehículo y comencé un rumbo que hasta el día de hoy no termina. Pero este viaje inicialmente comenzó solamente con una manera de conocer lugares, conocer otras personas, se ha convertido en mucho más que eso, se ha convertido en una verdadera forma de autoconocimiento. Realmente lo que había hecho era recetear mi vida, era salirme de un sistema muchas veces perverso, un sistema del cual uno es solo un engranaje más, una máquina que a uno le exige producción, 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 y eso a uno no le deja muchas veces tiempo para aquellas cosas que uno disfruta hacer, las cosas que a uno lo hacen uno, que a uno lo hacen personas. Una de las cosas que más me chocaba siempre era esto de trabajar un año entero y tener tan solo 15 días para poder salir por ahí y descansar un poco, distraerte, salir de la máquina, entre comillas. A poco andar de mi viaje comencé a entender que yo me había receteado, que estaba comenzando realmente una nueva forma de mirar la vida. Mi viaje es un viaje lento, yo no ando apurado para ni una parte, y voy conociendo con tiempo, con tiempo, esta vez sin ese apuro que te impone la máquina, el sistema. Ha sido un viaje súper, súper lindo, de más de dos años y medio ya he conocido una gran parte del sur de Chile, lugares que nunca me imaginé conocer. He conocido personas bacanes y me he aprendido a conocer yo también. He tenido que hacerme cargo de cosas que antes ni siquiera se me pasaban por la cabeza. Como salir a buscar agua, como entender un sistema eléctrico, cómo funciona la energía solar, por ejemplo. Acercarse un poco uno a la naturaleza, en ambientes mucho más limpios de los que estábamos acostumbrados. Y también entender cómo es que funciona el Chile real. Ese Chile que muchas veces no está en una gran ciudad, sino está allá en la montaña, está en el campo, está en la costa, está con la gente esforzada. Y he podido acercarme a este Chile real. No a este Chile que te venden en las noticias, no a este Chile que da susto. No sé si has notado que en las noticias te hablan eternamente de portonazos, robos, delincuencia y corrupción. Tenernos llenos de miedo, llenos de temor y llenos de odio, es la forma más fácil de controlarnos. El problema es que mientras caigamos en esta trampa y sigamos bajo el control de este sistema, nunca vamos a ser felices. Si tú estás viendo este video es probablemente porque te has planteado un montón de veces un cambio de vida. Da lo mismo a tu edad. Probablemente estás en un cuestionamiento de vida y estás planteándote un nuevo rumbo. Y tal vez, si estás viendo este video, esta es la forma que tiene la vida de decirte no caigas preso en el sistema. Esta vida no se trata únicamente en pagar cuentas, pagar la tarjeta de crédito, en acumular cosas. Esta vida se trata de experiencias, de vivir, de conocer gente, de experimentar y a veces fallar. Esta es la forma que tiene la vida de decirte hay un camino distinto, hay una forma de vivir distinta. Este video es un recordatorio que te da la vida para que no abandones esas metas, para que sigas adelante, para que te plantees nuevos sueños y no abandones esas metas que tienes en tu cabeza dándote vuelta desde hace ya muchos años. Y sí, probablemente te ha tocado difícil. Has tenido que pelear, has tenido que guerrear, has tenido que darle con fuerza hacia adelante y a veces te ha ido mal. Pero el que lucha obtiene una recompensa. Estoy aquí para decirte no olvides esas cosas que te importan. No dejes de lado la batalla. Da la lucha porque tendrás tus recompensas. Ya sea que tu sueño sea viajar como yo lo hago a través de Chile, mi motorhome o cualquier otra meta, cualquier otro sueño. Sigue adelante. Cumple tus sueños. Y mientras lo estás haciendo quiero invitarte también a acompañarme a mí en este sueño de vida. Mi viaje ya lleva dos años y medio de duración y tengo un montón de videos contándote toda mi experiencia en este viaje. Aquí te voy a dejar un link a una playlist que tiene toda la primera temporada. Si eres nuevo en este canal anda a verla desde el comienzo. Por ahora sencillamente quiero mandarte un abrazo. Decirte que los sueños se cumplen. Que el sistema no es la panacea. Y que uno puede salir e intentar una forma de vida distinta. Por ahora te mando un gran abrazo. Espero que te suscribas a mi canal. Que le dejes un me gusta a este video. Y como todas las semanas nos vemos en la ruta. Gracias por ver el video.